¡Gracias por ver el video! ¿Es ese sitio? ¿Es algo sobre mí? Es Pandora Mira, detrás de la criatura, no es el corazón del sistema, del Devastation Así que finalmente Han hecho esto también aquí Finalmente encontré la puerta al paraíso No dejaré que alguien lo tenga Voy a hacer mi propio mundo con esto Un mundo donde nada exista No, esa no es la puerta del... Paraíso Esa es la cama de Pandora Contiene todo el mal Dentro Todo ha sido en vano Tu existencia no significa nada Los residuos no deberían existir Váyanse Desaparezca Y la batalla final se aproxima Y qué enorme Ocupa todo el escenario Casi todo el escenario Deberían todos morir juntos Deberíamos morir juntos Y vamos Con Inferno Mari atacará con Holy White Nate con Killpun Mark con ese mismo movimiento Y Alana con Holy Bomb Vamos a ver cómo va Estás muerto Vamos a ver Qué tal Killpun Bueno, no le causa mucho daño Killpun Este sí Vamos a ver Qué tal le va Inferno Algo daño Aumento de defensa Voy a seguir con los ataques Light sword Killpun Y Finchilil Vamos a ver Por cambiar Vamos a ver otra vez el light hall intentemos deberíamos hacer como decirlo? magic wall para así rebotar los ataques mágicos y listo todos contra uno con todos contra pandora vamos a ver cómo si rebotaremos será un ataque mágico o no un ataque mágico persona Un momento de fuerza. Nos curaremos todo lo que podamos. Es cuestión de resistencia. La batalla. Si Pandora ha hecho una acción, antes de nada servirá del muro mágico. ¿Qué deseas? más le va muy bien los ataques físicos quizás sea el persona a lo mejor a lo mejor es el persona quien le va viendo ataques físicos y y y ahí viene el verdad es el jefe el cual nos lleva al verdadero final del revelación personas y no sólo tiene una una fase sino también sino muchas no no me acuerdo bueno nadie cuántas son es gracioso se llama flair pero utiliza ataques de tierra y no tiene ningún ataque de fuego por lo que veo es gracioso hay personas que no van con su el elemento no van con su nombre pensaba que flair iba a ir a estar involucrado con el elemento fuego pero pero tiene elemento tierra pronto tendrá el ataque de vos damas voz que pueda ayudar contra este jefe como que el orden en de los de turnos de los de todos los combatientes zona es el aleatorio no es tan fijo el ataque de tierra más poderoso que hay infierno es el ataque el mayor ataque de fuego Glacier es el mayor ataque de hielo Como dije antes, la mayoría de personas del arcana chariot Parece que ya cambiará de fase Es bella Por favor, brindase, por favor Wow, incluso cambió el entorno Ahora es Pandora Mariposa La anterior era un Pandora Capullo Vamos a ver Cómo le da con Inferno esta vez Wow, puede curar a todos Qué bien A lo mejor ya está al máximo Vamos a... Muro mágico Kill Punch Y... Hincelol Le causa mucho más daño Los ataques de luz Que antes Hincelol Absorbe el ataque de tierra Bien, muy bien saberlo Bien, muy bien saberlo Absorbe la magia elemental en general Como te deseas Toma Bueno, el Karsam Más o menos lo mismo Wind Club Y... Residió Wow, ataque con las antenas Tiene doble turno Por lo que veo Como muy astuta de su parte de usar... Ataques que no son mágicos A curar Se ha dicho Mari Y ahora Es el momento Del Holy Bomb El Ixir al Oll Ya todos están al máximo Menos Ra Eso lo deduzco Deduzco que todos están al máximo Menos Ra O quizás Bueno, menos Ra Entre mazos se usen una persona Más rango aumenta Y sí Como que los ataques con armas son... Causan más daño Wow Cambio de pelo Y aumenta de defensa Vamos a ver Bueno, recibe menos daño Y parece que Vamos a atacar con Holy White Light Gold Ah no Mejor sigo con Magic Wall Magic Wall Por si acaso Kill Punch Y Holy Bomb Estás muerto ¿Será que el cambio De pelo De color del pelo Le afectará No, se volverá más defensiva El cambio del pelo No, no, se volverá más Defensiva Ahora causemos mucho daño Old War Ahora veo Si tiene el pelo Rosado Significa que tiene Que recibe más daño Si tiene el pelo azul Significa que no Estamos metiendo Presión A Pandora Ahí se nota El cambio De daño De daño Holy Bomb Y Glaciorol Y Todo se los regresa a pandora entre más entre más rebote en el daño más daño recibe entre más de un de un combatiente rebote un daño más daño recibe vamos a usar holly son en lugar de un ataque con espada ya la han recibido daño así que vamos a usar gil en ella y magic all magic wall y ya tiene el zónico pero nada entonces ya todos menos están al máximo 2 menos 3 y a lana mientras me haga un ax use el muro mágico antes que antes que pandora ejecuta su ataque mejor así te habrá más posibilidad de devolverle el daño de regresar el daño sin recibirlo claro parece que no falle o no recibe al cual veamos aunque reciba poco daño igual atacaremos a a o y a 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 que no le afecta creo que es mejor atacar con la espada de oro, de oro de oro , de oro de oro de oro ¡Alejame! No, no le afecta. Sin cambio. Al final, Kaunin quería cambiar. ¡Que deseas! ¡Alejame! ¡Alejame! ¡Alejame!